Ahora solo me queda buscarme de amante, la respiración No mirar a los marmas, seguir en mi mismo monta Ciertas calles, olvidar que fue mío una vez Cierto libro, no va a ser la canción Y decirte que todo está igual La ciudad, los amigos y el mar Esperando por ti Esperando por ti Sigo yendo a aprender semana por semana ¿Te acuerdas de allá? Hoy hablo de fusiles, despidiendo muertos Yo sé que ya me aman Es por eso tal vez que me siento en Susana Aunque ahora no estás Y se siente en la conversación ¿O será que tengo la impresión de la ausencia y de ti? No quisiera un fracaso en el sabio delito que es el recordar ¿Qué? 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 Las ideas son malas Hoy día y no puedo usar flores por ti Hoy quisiera ser viejo y muy sabio y poderte decir Lo que aquí no he podido decirme Hablar con algo, con mis sombras y a ti Como un libro salvado de paz Como un muerto que aprende a empezar Para ti, para ti Para ti, para ti Como un muerto que aprende a empezar Para ti, para ti